¿Qué pasa con la justicia? ¿Quién será que lo dice? Porque hay gente que tiene buena imagen mía, como todo. Y más cuando yo he sido una persona, una servidora pública de tantos años, de 25 años. Yo creo que sí hay un problema estructural de la salud y es claro, no es solamente del Valle del Cauca, es de todo el país. Las EPS que no cumplen pues van a tener que irse. Nosotros como departamento ojalá pudiéramos unirnos para poder lograr hacer una EPS departamental y lograr que con esa EPS departamental podamos tener la prontitud en el pago de los recursos a los hospitales públicos. El secretario de Salud actual fue elegido o fue nombrado por el señor gobernador del Valle del Cauca. Es una persona técnica y lo hizo por su larga experiencia en el sector salud. Los gerentes de los hospitales públicos para información general no son nombrados, sino que son elegidos por concurso, por universidades que hacen los concursos. Y bueno, eso lo han elegido en administraciones y en gobernaciones con las cuales yo no he votado siquiera. Que el gerente tiene que innovar, el gerente también tiene que gestionar, el gerente también tiene que ir a buscar qué es lo que puede hacer para poder lograr que sí se puedan generar más recursos. Si yo soy elegida gobernadora quiero decirle que el 26 de octubre me estaré reuniendo con todas las entidades que tienen que ver con el hospital universitario y los hospitales públicos. Con el gobierno nacional voy a cofinanciar porque el gobierno departamental también va a poner recursos para poderle dar agua a Buenaventura, para poder que en el 2019 Buenaventura cuente o los bonaverenses cuenten con un buen servicio de agua. Otra de las cosas importantes de Buenaventura es la educación. Yo creo que la educación debe ser pertinente, la educación debe ser de acuerdo a la oferta laboral de Buenaventura. Y en eso tenemos que juntar la Universidad del Valle, la Universidad del Pacífico, el SENA. Yo soy una persona que me gusta las uniones, darle subsidio a la gente pobre para que estudie en la universidad. Tenemos que hacer algo por Buenaventura, no nos podemos quedar parados esperando a que el alcalde de pronto no sea corrupto o sea corrupto. No, nosotros vamos a hacerlo, si tenemos que hacerlo de Cali lo haremos, si lo tenemos que hacer desde Bogotá pues también le iremos al gobierno nacional que lo hagamos desde Bogotá. Yo sí voy a gestionar la policía metropolitana porque tiene primero más recursos y segundo tiene autonomía. Entonces es más fácil que haya una persona ya con autonomía y no una persona dependiendo de Cali, del comandante de la policía de Cali cuando el problema de inseguridad de Buenaventura es serio. Lo del microtráfico y eso es una política nacional y yo tengo que ayudar para que esa política nacional se cumpla. Además, tengo que lograr apoyar tecnológicamente a la policía, esa es la labor que tenemos nosotros los gobernantes. Yo pienso descentralizar la gobernación, nosotros no podemos seguir que la gobernación esté en Cali y que todo el mundo tenga que venir a Cali. En la licorera del Valle del Cauca hay que hacer tres cosas. Uno, reingeniería administrativa. Dos, hay que hacer alianzas estratégicas las que se puedan, alianzas público-privadas porque aquí lo que necesitamos es generar rentas para la salud y para la educación. Y tercero, pues hay que tener una muy buena comercialización y unos canales de distribución muy amplios para lograr que realmente se venda y podamos tener los recursos que necesita el departamento del Valle del Cauca. Lo que sí le puedo decir es que va a haber un gerente de verdad, un gerente en la licorera del Valle del Cauca. Aumentar unos recursos a Indervalle para que esos muchachos puedan tener una mejor remuneración y tener unos incentivos de educación y también los entrenadores que trabajan los 12 meses, porque ellos trabajan de a pedacitos, entonces que puedan tener todo el tiempo, los 12 meses, pues entrenando y así de esa manera podamos, o si no los traemos a los deportistas, por lo menos que no se nos vayan más. Tenemos otra pregunta de Natalia Barragán. ¿Por qué no ha participado de los debates públicos con los otros candidatos a la gobernación? No he participado por respeto, por respeto a los Vallecaucanos, porque yo creo que los debates deben de ser de ideas, de opiniones, de soluciones a la problemática que tiene el Valle del Cauca. Y realmente esos debates serían debates de injurias y calumnias y realmente yo no estoy dispuesta a eso. Candidato, ¿ustedes saben qué año fue inaugurado el Hospital Universitario del Valle, justamente? ¿Honestamente? ¿Honestamente? No, no recuerdo, pero sí, por supuesto, como ya lo había dicho antes, vamos a trabajar por ese hospital universitario para que vuelva a ser el hospital que era anteriormente. Bueno, fue en 1956, Karen, como mencioné. ¿Qué significan los colores de la bandera del Valle? Pues el blanco, el celeste, que es celeste, ¿no? El celeste significa transparencia y significa mar. El blanco, pureza, ah no, el blanco es pureza y transparencia. El azul es el mar y el plata es lealtad. El azul claro es justicia, lealtad, hermosura, limpieza, verdad, claridad y realeza. El blanco, paz, belleza, virginidad y pureza. Y el plata, integridad, obediencia e inocencia. Usted que recorre tanto el Valle, doctora Dilian, que lo ha recorrido durante toda su vida haciendo política, política, ¿cuántos son los habitantes hoy del departamento, cuántos habitan la zona urbana y cuánto la zona rural? Bueno, sí, más o menos me lo sé, pero es, mire, creo que son 4.500.000 personas las que estamos en el Valle en total. Y creo que es el 86%, creo, 87% que es urbano y el resto es rural. ¿Mario? ¿Le pegue o no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos gobernadores por elección popular han sido destituidos en el Valle del Cauca? Ese sí, pues... ¿Es fácil? Es fácil. ¿Pues dos? No. ¿Y quiénes, además? ¿Y quiénes? No, pues yo sé los dos que conozco últimamente, pero antes no sé quién más. ¿Quiénes son los dos que conozco? No, pues Juan Carlos y Uceche. Juan Carlos y Uceche. Son tres, Gustavo Álvarez Jardinzábal en 1998, Abadía en el 2008 y Uceche en el 2000. Ahí fallé. Dos. Gracias.